Echale compa Juan de Dios, puro madera record Saludos es para el grupo Pobreza de Oaxaca Echale compa Rogelio Metosta, puro San Isidro La Raya Saludos es para mi estampa, el chiñón Pera, Gerardo Díaz, Sabuel Díaz Y también para el señor Adolfo Díaz ¡Eso! Saludos es para Bernardino Villegas y mi prima Gloria Echale familia en Perea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!